Música Hey que tal a todos y sean bienvenidos a otro nuevo episodio más de N4SP Musguente El día de hoy vamos a ir a la selección del coche Vamos a agarrar el Viper Y vamos a volver a la zona libre Ah que por cierto porque voy a agarrar el Viper Vamos a ir a la selección del coche Vamos a escoger el Lamborghini Murciélago y lo vamos a modificar Una disculpa en algún momento se dejó de escuchar Muy bien Veamos que le podemos hacer primero las prestaciones Que es lo primero que hay que componer No puedo componer el motor Va a falta que me diga que la transmisión va muy bien La transmisión si la puedo componer El nitroso lo puedo dejar en superior Muy bien El turbo Tampoco puedo Muy bien no pasa nada Entonces ir a la caja lo compramos Nos vamos a pieza Nos vamos a kit de carrocería Y como siempre Como siempre Como siempre no se cual escoger Ah nomas vemos Ambos cuestan tres Vamos a escoger el numero dos Alerones no necesito Las llantas si Como siempre va a hacerte esta marca Muy bien Muy bien Me escapó Donde esta mi favorito No era Speedline Muy bien Creo que si lo hice no Speedline Si Ese es mi favorito Ok vamos a ir a la caja Lo compramos Muy bien La parte de visual En la pintura No se que color escoger Una marido chillon Nah Es que el negro le queda Es que el negro siempre ha sido mi favorito Por desgracia Y para que conserve la lindura del gallardo Así lo vamos a dejar En vinilo Siempre le vamos a poner El dragón Es que el dragón siempre es muy bueno Siempre nos ha ayudado Las lunas tintadas Como siempre Negro brillante Cerro oscuro Azul oscuro Amarillo oscuro Se ve un poco mejor Las pegatinas De la luna trasera Creo que ya saben cual es Si es que lo encuentro Por aquí está Muy bien La cambiamos Ok Muy bien Perfecto 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 Ahora si vamos a poner Los indicadores Que sería el último Color de aguja Y todo eso Muy bien Y ya está Perfecto Si vamos a ir a la caja Solo compramos Y en la parte de atrás Será Que tenemos Prestaciones No No tenemos Nada bueno Pues eso Sería todo Ahora que tal Corre Pues muy bien Muy bien Para hacer su primer Choque Muy bien Regresamos a la A la blacklist No A la selección Del coche Y No se si puedo Modificar el gallardo Pero aun así Vamos a ir a la zona libre No se si Voy a ver Si se puede modificar En algo Prestaciones Motor No Tengo que derrotar A Ronnie Transmisión Ya tengo la superior El nitroso Y el turbo También tengo que derrotar A Ronnie Pues ya que De vuelta Al refugio De vuelta Al refugio De vuelta Al refugio Vamos a escoger Nuestro coche Que ya Obtenemos El murciélago Y vamos a ir A la blacklist Que vamos a realizar Las pruebas Aunque de hecho Si Las pruebas Tenemos un sprint Eliminación Circuito Mínimo 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 Máximo Estas dos son de máximo Mínimo Mínimo Con una aceleración Otro sprint Y otro de cabina APG Cuántas son de máximo En nomás son dos de máximo Ok Ahora en los hitos Tenemos Golpea 32 Ajá Una bolsa El lugar de los policías Menos dos minutos Eso creo que es fácil Y este dura ocho minutos Dos 225 255 Y 285 Pues vamos a iniciar Con alguna carrera Que sería la más Difícil Que sería la de circuito Yo la verdad No sé que tan bien Vaya a ir esto Son cuatro vueltas Así que si a la primera Que vemos Que no está saliendo bien Ya veremos Que pasa No sé por qué Siento que Que derrapa mucho Es cierto que está bien Está mucho mejor Es un circuito Así que las Primeras Tres vueltas No importa mucho Pero lo ideal es que importara Todas No sé No sé Estoy concentrado Y la concentración Es todo Muy bien Muy bien Muy bien Me estoy dando cuenta Que voy en primero Ni yo me la creo No sé Porque siento Porque siento que es demasiado Robusto En términos de De las curvas Y eso No sé por qué lo siento Pero parece que sí Y además las vueltas Son demasiado largas Como la anterior Que hicimos Siempre que hacemos Una difícil Siempre sucede esto Pero bueno Hay que acostumbrarse Nada más Al Al buga Nuevo Y aunque de hecho Llevamos bastante Ventaja Pero es que No sé por qué Lo siento así De esta manera Si La primera Dos minutos De vuelta Así que La otra Son dos minutos Son cuatro La otra Son seis Son casi ocho minutos De carrera No sé Si viene detrás de mí Si Ya viene detrás de mí Es el momento En que se dan cuenta En que van perdiendo De todas formas Si no lo logro La primera Pues No sé Si me da tiempo De hacerlo En edición Tengo Una salida pendiente Y Y eso Va a estar difícil A ver Por dónde Hay que ir Por acá Por acá Muy bien Veamos Veamos Que podemos hacer Lo más probable Es que vengamos Por esta zona Tratar de no chocar Es lo importante Como por acá Mi dragón Ya se fue Por el Carreto De morcerago Pero De hecho Va bien No sé Si voy bien O los conductores Son malos Aunque lo más probable Es que sea El segundo Si Lo más probable Es que sea El segundo Que sea Lo segundo Mejor dicho Muy bien Recuperamos Algo De terreno No sé Si tiene Bastante Suspensión Pero es que No le puede Poner más Ni se le puede Quita más Venía alguien Si viene alguien Ahí está Pero aún así Lo rebasamos Creo que lo que tiene Es que el nitro Acelera más No Se le carga más rápido Creo que es igual No se le va La verdad En todo caso Si no lo llegáramos A pasar En algunas carreras Si voy a tener Que usar El gallardo En algunas No en todas En algunas Si el nitro Se recarga Mucho más rápido Ahora no veo Nada por el sol Ok Salimos adelante Es que siempre Se me olvida Agarrar el atajo Tampoco salgo A volar tanto Con este carro Lo cual es muy bueno Creo que eso Es lo que tiene Es un Peso pesado Y Lo que tiene Es que no salta Tanto O sea Se mantiene Muy bien En el asfalto Aunque falta Intentarlo Con el Ford Con el Ford GT Creo que era Si El Ford GT Aunque faltaría Intentarlo Pero bueno Eso ya sería Otra cuestión Muy bien Ya si lo quisiera tener Tendré que vender Algunos de mis coches Para obtenerlo Más que nada La tercera vuelta No importa La cuarta Es que Importa Así que Manternos en primera Posición Siempre es bueno Por ahora Solamente Solamente Una vuelta Y no agarrar Este atajo No Porque no me dio tiempo No me dio tiempo Agarrarlo Me he dado cuenta Que no he chocado Es cierto Me he dado cuenta Que no he chocado Para nada Pero mejor Alejo Ese Augurio De Andar chocando Muy bien Llevo a una buena velocidad Deje de chocar Con carros No con árboles Así que Estamos bien Por ahora Por ahora Muy bien Perfecto Me parece Me de lo mejor Por donde O bien Esta es la vuelta Decisiva Aquí se define Todo Literal Aquí se define Todo Si ven Que no hablo Demasiado Porque estoy Concentrado Son Cuatro vueltas Así que Hay que tener Bastante Concentración Ven a lo que les digo Ya se están acercando Yo me distraje Un poco Y ya no tengo nitro Y ya no tengo nitro Para nada Esto no me está gustando Nada Esto no me está gustando Voy a intentar Hacerla 13-14 Pero no sé Si me salga O sea Sea Esa era De salir bien De la curva De ahí Pero no salir Tan bien Que digamos No choques No choques Muy bien Muy bien Está muy cerca Si es que lo choco No había otra forma No había otra forma O a lo mejor Si la había Pero no lo sabía Está muy cerca De mí Está por rebasarme Esto me pasa Por andar Destraído Choca Choca No quiere chocar No No va a chocar Ni para nada Va a chocar Aquí el que se equivoca Pierde Es que está Muy bien Muy bien Muy bien Una pequeña ventaja Una pequeña ventaja Es lo que quería No 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 puede ser 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 Si Si puede ser 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 Vamos a continuar Y ya está aquí bueno chicos yo lo dejaré hasta aquí por el día de hoy espero les haya gustado el vídeo ya saben que pueden comentar suscribirse para más contenido de este mismo tiempo y pues bueno eso sería todo y nos veremos en un siguiente episodio más adelante y hasta la próxima y